¡Hola Juego Amigos! Estamos jugando Rubik's Race y vamos a hacer una competencia Primero niña contra niña, niño contra niño y los ganadores van a pasar a la gran final Esto es un Todos Ganan Jugando edición Super Rubik's Race Esto es Todos Ganan Jugando Estamos aquí en la casa de la educadora y bueno vamos a comenzar Comienza Luz Contra Cara y lo único que tienen que hacer es Vamos a mover este dado Ahí está Y tienen que generar esta misma combinación en la parte de en medio Exactamente no lo puso Cara Y la primera en terminar tendrá que bajar la tapa y demostrar que haya hecho esta combinación ¿Listos? ¡Y comienza! Vamos a dejarla un momento sola así vean rápidamente el poder que tienen Luz, una velocidad en los dedos impresionante Ya sé Yo me compuesto horrible Pina está haciendo la moderadora porque tiene un poco de dislexia colidífica Porque su velocidad está en la boca en los dedos Exactamente Rápidamente se van haciendo las combinaciones Esto es un poco como el cubo Rubik pero esta versión es como Como un taberillo Como puso, ¿no? Como luz Para irlo armando Pero aquí la estamos cuidando porque no había trampa Pero en este caso Luz ya tiene la primera parte ¡Luz! ¡Gracias! Vamos a verificar Azul, blanco, azul Amarillo, anaranjado Amarillo, blanco, amarillo Blanco, luz Es nuestra finalista Ahora le voy a pedir a Checo y a Ricardo que pasen aquí Que se acomoden Se ven las manos Se ven las manos ¡Sí! ¡Sí! Vamos a mover Aquí está una combinación diferente Y... ¡Obsérvenla! ¡Comienza! Vamos a hacer prácticas de todo el espacio Aquí también la velocidad de los dedos es impresionante Vean nada más Voltean, mueven, giran Está muy divertido porque tienes que irte fijando bien bien con el hueco Hacia donde puedes llevar el color que tú quieres Hacia el lugar que tú necesitas Y la estrategia es donde vas dejando qué cubitos antes de moverlos Para que cuando los regreses a su lugar estén en la posición correcta ¿Cómo Checo hace cara de cuchillo cuando se concentra? ¡No, Checo! ¡No se distraigan! ¡Venga, ven, ven! ¡Atención! ¡Ricardo también! ¡Pero por la noche no se ven! ¡Se están alojados, faltan! ¡Ricardo! ¡Es nuestro... ¡Checo, perdón! ¡Ganador! ¡Ganador, caballero! ¡Ganador, caballero! ¡Ganador! ¡Excelente, Checo! Aquí todos ganan jugando así que... ¡Ganador! ¡Un fuerte aplauso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cabezas de la casa locadora! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Que lo vas a compartir con cara por siempre! ¡Porque no le habíamos dado premio! ¡Gracias! ¡Y ahora llega el momento de nuestra gran final! ¡Estamos listos! ¡Y esta es la combinación! ¡Adiós! ¡No lo maten! ¡Fina está destruyendo todo el lugar! ¡Es una teca de ansiedad! Bueno, ahora sí me voy a poner así porque quiero conocer sus estrategias. Tal vez los distraiga un poquito porque son demasiado concentrados. ¡Ay! ¡A poco ya! ¡No! 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 ¡Guau! Es que también el usar las dos manos ayuda muchísimo. Pero creo que el tema de la observación aquí es primordial. Esa es la estrategia de Luz, ¿verdad? Por ejemplo, ahora sí me voy a echar una más con una. Pero en las dos manos te dan muchísimo. Pero creo que el tema de la observación aquí es primordial. Es primordial. ¿Qué es la estrategia de Luz? ¿Qué es la estrategia de Luz? Sí, yo usé las dos manos de cuando yo te doy la. ¿Qué es la estrategia de Luz? ¡No! ¡No hay de Chips! ¡Gol! ¡Ganadora! Este estaba más complicado, ¿no? De donde venían a este. ¡Cat! ¡Tamastón! ¡Gol! 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 ¡Gar! ¡Checo! ¡Y a Salud! ¡Ricardo! ¡Gara! ¡Y yo soy Pina! Y esto es más para Juegos, Juguetes... ¡Y coleccionables! ¡Bye! ¡Gol! 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 ¡Gol!